Música Esa noche me lo pica Fica con la mía morena Quiera Dios que venga pronto Quiera Dios que de pronto venga Quiera Dios que de pronto venga Que no hay luz por las esquinas Y la noche está muy negra Ay que son las dos, ay que son las tres No tengo paraguas y puede llover Puede llover y puede llover Ay que son las dos, ay que son las tres Ay que llueve, que llueve, que llueve Que llueve, que llueve, que llueve Que llueve, que llueve, que llueve No viene, no viene, no viene No me voy, no estoy queriendo Yo me voy porque soy el papá Y no puedo con la piriquera Ay que son las tres, ay que son las tres Y no viene mi niña morena Y su padre no la dejó Porque dice que a mí no me quiera Esperando y esperando Por la noche y todo el día Esperando y esperando Se consume mi alegría De su pobre que no quiere De su madre que tampoco Mi amor por el día se muere Yo voy porque hago y yo me loco Ay que son las dos, ay que son las tres No tengo paraguas y puede llover Y puede llover, y puede llover Ay que son las dos, que son las tres Ay que llueve, que llueve, que llueve Ay que llueve, que llueve Que casa y al viento Mi amor por el día no me voy No me voy porque no estoy queriendo Que me voy porque soy el papá, y no puedo conmigo a ti mi tera Hay que saltar y ganar cosipar, y no viene mi niña pareja Y mi mamá no la deja, porque dice que ni no me quiera Y ay que son las dos, ay que son las tres, no tengo parado así puede llover Y puede llover, y puede llover, ay que son las dos, ay que son las tres Ay que jueve, que jueve, que jueve, ay que jueve, que hasta lo siento No viene, no viene, no viene, no grita, ay que estoy queriendo Que me voy porque soy el papá, y no puedo conmigo a ti mi tera Ay que son las dos, ay que son las tres, no viene mi niña pareja Y su madre que no la deja, porque dice que ni no me quiera Y su madre que no la deja, porque dice que ni no me quiera Y su madre que no la deja, porque dice que ni no me quiera